¿Qué esperas para agendar tu consulta del tarot privada personalizada? No te quedes con tu horóscopo semanal. Recuerda que la consulta es amplia, privada y personalizada que va directamente con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la numerología. Manda mensaje a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chula Ruiz, Tarot La Chula Ruiz, o en mi cuenta de Instagram, La Chula Ruiz y Rogelio Cuevas Ruiz. Creo que te quedó claro, ¿verdad? Estoy teniendo promociones, así que apúrate porque vas a ganarte quizás una consulta gratis. Sígueme en estas plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es La Chula Ruiz y damos inicio a las recomendaciones astrológicas de esta semana del 3 al 9 de octubre. ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Te invito a que te suscribas y actives la campanita. Sigas esta cuenta donde estás viendo tu horóscopo. Recuerda que el horóscopo es global, es mundial. Hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales no. Es una canalización, es un decreto. Así que pon atención, agarra todo para mejorar, ya sea positivo o negativo, pero para prevenirte y alertarte de esos sucesos que se visualizan y que van a transcurrir. Iniciamos con Aries. ¿Qué es lo que viene con mis queridos y queridas guerreras de Aries esta semanita? Recuerda, suscríbete y activa la campanita. Aries, ¿qué es lo que viene contigo esta semanita? Puntos muy importantes esta semana con Aries. Mira, Aries, pon atención y alerta. Hay un peligro en el cual vas a estar siendo afectado o afectada en cuestiones que tienen que ver con robos, con fraudes, con pérdidas materiales, con muertes alrededor de ti o incluso con una persona que quiera afectarte. Esto puede ser también que una persona del pasado, Aries, venga a tu presente nuevamente con intenciones de querer arreglar una situación que quedó postergada en tiempo pasado contigo, que quiera tener un encaramiento o simplemente un acercamiento hacia ti. Ten mucho cuidado, Aries, esta semana de no caer en provocaciones, de tener mucho cuidado porque todo se te va a poner en charola de plata para que tú caigas en alguna provocación o para que te puedas vengar o burlar de una persona. Mantente muy al margen. Trata de usar mucho la sensatez, la paciencia y la tolerancia que van a ser puntos súper importantes contigo esta semana, mi querido y querido, querida y querido guerrero de Aries. También puntos importantes, esta semana nos marca la carta esta, una carta que habla de cambios, de renovarte, de reinventarte. Esos puntos importantes que tienen que ver también con cambios de trabajo, con salir de tu zona de confort, que no quedarte con los brazos cruzados, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Trata de cuidar tu salud también en cuestiones física, cuida tu salud en cuestiones de la respiración, problemas que tienen que ver con el corazón, problemas que tienen que ver cardíacos, como te acabo de mencionar, de alguna caída, de alguna lesión, problemas que tienen que ver con tu temperamento, carácter, furia. Fíjate cómo te refieres con las personas, porque a veces suele ser despectivo o despectiva cómo tú te refieres con las personas y sueles que esas personas se alejen de ti por tu actitud. Trata de cambiar cosas en las cuales no te están beneficiando nada en tu forma de ser, mi amor, ¿ok? También habla de un viaje, Aries, un viaje que se estará visualizando. Habla de firmas, contratos, negociaciones. Entonces, lo que me resta del 2022, yo te he mencionado que trates de tener mucho cuidado en cuestiones que tienen que ver con inversiones. Ten mucho cuidado si vas a invertir, si vas a comprar algo. Trata de ser muy cuidadoso y muy cuidadosa en no tomar decisiones precipitadas en cuestiones de negocios, compras o ventas. Hay que cuidar tu salud, tanto física, mental como emocional. Te lo he estado mencionando en repetidas ocasiones, mi querido y querida guerrera de Aries, ¿ok? También, en muchos de los casos de Aries, los que están solteros vienen relaciones fuertes en los cuales van a andar muy enamorados, muy enamoradas, pero estas relaciones suelen ser tóxicas y suelen ser peligrosas. Así que tengan mucha atención. Pongan mucha atención los que están solteros y solteras. Los que tienen una pareja ya, mi querido y querida guerrera de Aries, marca también enfrentamientos, encaramientos. Los que están solteros, marca también que su pareja de ustedes estará teniendo cierto tipo de actitudes, estará cambiando su actitud hacia ti, por lo cual andarás un poquito desconcertado, desconcertada, sacada o sacado de onda por dicho cambio tan repentino que estará teniendo tu pareja hacia ti. ¿Ok? El diablo andará muy suelto para que también tú caigas en alguna provocación. Aguas con esto, Aries. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Trata ahorita de enfocar tu energía, de relajarte, de alejarte a personas que no te aporten nada positivo, de personas que te hablen de metas, de ideas, de planes y proyectos. Es lo que tú necesitas. ¿Ok? Porque sueles contaminarte muy rápido energéticamente. ¿Qué es lo que vas a hacer para la neutralización de energías y alejar todo tipo de energía? Hay gente que la verdad no te aporta nada positivo. Vas a tener en tu casa, bien importante en la mesa de tu casa, en los sagrados alimentos, un plato blanco de cerámica. Le vas a poner azúcar, canela y sal, una cabeza de ajo, seis limones partidos en forma de cruz por la parte de arriba, una ramita de ruda y romero. Déjalo por un mes. Cada mes hazlo y créeme que te va a ayudar muchísimo. Esto te va a ayudar muchísimo a la neutralización de energías y te va a ayudar bastante para la apertura de nuevos caminos. Trata de procurar de hacer una oración de la magnífica o San Francisco de Asis al despertar y al dormir. Esto te va a ayudar bastante. Números de la suerte, catorce, el trece, sesenta y dos, ciento cuatro, ochenta y seis. Y colores que te van a favorecer va a ser el verde, el naranja y el azul. Colores muy importantes para ti que te van a favorecer. Vámonos con mis queridos y queridas guerreras de Tauro. Esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semanita es súper importante el suscribirse y activar la campanita para que así tú cada semana Tauro escuches tu recomendación astrológica. Ok, vámonos con Tauro esta semanita. Tauro, pon atención. Una semana de sentirte bien, de verte bien, de hacer cambios en todos los aspectos, tanto en la parte de la alimentación, tanto en la parte de la relación, en la parte del hogar. Es importante que mueva los muebles, que limpies afuera tu casa porque eres un signo muy decidioso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que ponte a limpiar afuera, trata de barrer con azúcar, canela y sal por dentro y por fuera para eliminar cualquier tipo de energía y atraer nuevas energías y que se te abran nuevos caminos. Se te va a venir abajo un plan o proyecto Tauro. No te preocupes, se te viene abajo alguna situación, vas a andar un poquito sacado, sacada de onda por dicho cambio o por porque se te va a venir alguna situación abajo. No te me preocupes. Los tiempos de Dios son perfectos. Cartas importantes también que tienen que ver que vas a andar muy emocional, muy sentimental. Hay una persona en la cual te va a pedir algún favor, ayuda. Si es alguien de tu familia, si vas a prestar dinero, trata de que no sea una cantidad grande, pero prende una veladora verde para que no te sales. Recuerda que cuando prestamos dinero, nos roban la suerte. Es importante también, Tauro, de que tengas una Biblia abierta en el Salmo 91. Y uno te lo he mencionado muchísimo. Es importante que hagas alguna oración. Estás muy desconectado, muy desconectada de la parte espiritual. Recuerda, Tauro, que cuando nos alejamos de esta parte, somos mucho más vulnerables a contaminarnos energéticamente. Es importante tener esa conexión espiritual, mi amor. Recuerda que todos somos seres de luz, somos seres de energía y tenemos todo el derecho de pedir con el alma y con el corazón, Tauro. Ok, puntos importantes también aquí hablan que en lo que va a ser de octubre, si vienen cambios importantes en los cuales te vas a sorprender porque vas a tomar decisiones que no te lo esperabas, decisiones que tienen que ver con tu vida personal, con tu vida amorosa. En muchos aspectos vienen cambios muy importantes. Ok, la carta esta también hace mención que lo poco que sentías por una persona, la fe que depositaste hacia una persona se viene bajo y se esbrona, te estarán desilusionando, decepcionando, representa desilusión, traición, pero yo veo una persona muy enferma en tu familia. En los Tauro se les avecina una muerte desde octubre ahorita, te lo estoy mencionando, puede que sea antes de finalizar el año, pero ya te está mencionando, Tauro, una muerte que se visualiza. En muchos de los casos veo un hombre, en otros será una mujer, pero hay más posibilidades de que sea un hombre de parte de tu familia a persona llegada a ti sobre una tragedia, una muerte que estará transcurriendo. Recuerda que la muerte es lo más natural y es un proceso muy natural que todos vamos a pasar, Tauro. ¿Ok? Trata de irte de viaje, de vacaciones, tener contacto con la naturaleza, esto te ayuda muchísimo a cargar energía. Yo te he mencionado, Tauro, que te metas a un río o a un mar con ropa blanca, ahí es una manera de despojar toda la energía que traes. Tú eres un signo que rápido, rápido, rápido te cargas de energía porque eres un signo sobre todo muy proactivo, un signo que piensa mucho, qué quieres hacer y qué quieres hacer a la vez. ¿Ok? Trata también de ordenar bien tus ideas y tus planes, no quieras cargar la virgen y tronar los cohetes a la vez, o sea, primero hay que tener la vaca para poder hacer los quesos, es decir, hay que irnos por partes porque eres un signo muy aborazado, que quieres hacer todo a la vez. Estarás comprándote algo nuevo, algo material que tiene que ver ropa, que tiene que ver electrodoméstico, que tiene que ver con un celular, etcétera, pero habla de alguna compra o venta que andarás contento o contenta, algún cambio en tu casa que estará transcurriendo, trata de hacerle más caso a tus sueños, Tauro, sueños que te van a estar avisando de sucesos que se visualizan y que estarán presentándose, tus muertos estarán súper conectados contigo, trata de ir al panteón a visitar a ese ser querido que falleció hace menos de siete años, ese ser querido está contigo, recuerda que todos tenemos muertos y trata de hablar, decirle descansa, estate tranquilo, estate tranquila, ve al panteón, mi amor, ve al panteón, llévale flores a ese muerto ser querido que tiene menos de siete años que falleció. Ok, Tauro, también por última parte te voy a mencionar que trata de cuidarte los ojos y trata de hacerte algún arreglito en tus dientes, habla sobre todo alguna limpieza, arreglarte esas muelas picadas que tienes y también hay que checarte sus ojos, ok, porque tú eres un signo decidioso con tu salud y cuando ya sientes que traes el agua hasta arriba es cuando ya quieres arreglar algo y pues así no, Tauro, ok, números de la suerte contigo, Tauro, van a ser el once, van a ser el diecisiete, el sesenta y tres y el doscientos cuatro, muy conectados tendrás estos números contigo, mi querido y querida guerrera de Tauro. Ok, me voy con los géminis esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno esta semana con los géminis, así que pon mucha atención mi querido y querida guerrera de géminis esta semanita que es lo que viene contigo, géminis, traerás mucha suerte para que te pongas a irte al casino a jugar a boletitos que le rascas o juegos del azar que te van a ayudar bastante, ahorita te voy a dar al finalizar tus números de la suerte esta carta representa enfermedad o muerte que va a estar alrededor de ti una enfermedad ya sea en ti o ya sea una persona allegada a ti no te me asustes te está anunciando una muerte allegada alrededor de ti pero en cuestiones de enfermedad también tanto muy allegada a ti con tu sangre ok, aquí marca que trae sufrimientos y tristezas ocultas esta carta te lo dice es decir estás arrastrando cosas del pasado que necesitas depurarlas necesitas dejarlas atrás para poder avanzar que es lo que pasa si traemos cosas del pasado pues nos traemos bloqueamientos de caminos y nosotros mismos nos cerramos el camino mi querido y querida guerrera de Géminis es importante dejar esto atrás para que puedas avanzar no estar hablando del pasado no estar trayendo cosas del pasado porque porque te vas a estancar como lo estás haciendo entonces hay que enfocarnos en tu misión y visión de este presente que es lo que realmente es que es lo que más importa realmente ok pero en cuestión de suertes marca buena fortuna si quieres hacer alguna compra venta contratos firmas negociaciones actualizaciones documentos o trámites será muy favorable si te quieres hacer una operación para mejorar tu salud para bajar de peso cambio cambio de look será super importante que también te hagas un cambio de look porque de alguna de otra manera vas a renovar esa energía yo te recomiendo que te rapes una de las mejores limpias abrecaminos es raparte seas hombre o seas mujer que te va a ayudar bastante mi querido y querida guerrera de Géminis el que tú te rapes o que también trata de traer alguna prenda tuya de color rojo que ya no utilices la vas a recortar en forma de listón la vas a remojar por 24 horas con vinagre blanco con azúcar canela y sal una ramita de ruda déjala por 24 horas exprime si te la vas a poner en tu muñeca derecha que es con la que das y con la que recibes por déjala con tres nudos hasta que los nudos desaparezcan esto te va a ayudar muchísimo Géminis a romper cualquier atadura y cualquier brujería cualquier mal que vaya a caer sobre ti ok ten mucho cuidado también con no salir tan noche a la calle con algún accidente o incidente que vaya a transcurrir que se visualiza así que te lo estoy mencionando para que te pongas bien alerta y bien trucha un conflicto ten mucho cuidado con una persona llegada a ti que será entre la familia o una persona llegada puede ser vecinos o personas allegadas a ti trata de cuidar también sobre todo tu imprudencia lo que hablas lo que dices en donde lo dices o con quien lo dices recuerda que la envidia tiene el sueño tan ligero y se viste y se manifiesta de amistad o de familia ok una persona de tu familia si estará teniendo un susto un problema fuerte en el cual te va a pedir ayuda te va a pedir apoyo pero también aquí marca enfrentamiento encanamiento como te lo mencionó la carta trata sobre todo de mantenerte muy al margen de lo que hablas de lo que opinas y no meterte en donde no son tus rollos donde no es tu problema mejor en boca cerrada mi amor no entran moscas y no generas más envidias de las cuales ya tienes ok en otro de los casos de gémenis les marca triunfo amoroso los que están solteros les marca relaciones que se visualizan y que vienen en camino los que tienen ya una pareja va sería al contrario sería al revés marca divorcio separación traición desilusión momentos de cerrar ciclos y ya no estás a gusto en esa relación que haces para que mientes mi amor ok recuerda que el diablo va a andar muy suelto para que tú caigas en alguna provocación aguas con esto gémenis ok por el momento no es tan favorable para ti en el caso de inversiones en este mes de octubre ten mucho cuidado con lo que vayas a gastar en no gastar cosas innecesarias gastar en cosas que realmente necesites hay que cuidarte en tomar más agua en hacer dieta en comer saludable cuídate del extrañimiento de los riñones cuidado con comer tanto picante yo veo algún problema fuerte en el estómago que lo puedes prevenir cambiando esos hábitos alimenticios ok gémenis números de la suerte el 10 el 87 el 8 el 88 el 21 y el 45 también úsame el 54 colores que te van a favorecer va a ser el verde el morado el naranja el azul y el amarillo ok me voy con mis queridos y queridas guerreras de cáncer esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando contigo esta semana cáncer pon mucha atención cáncer ok cáncer puntos importantes marca algún engaño alguna atracción que se visualiza esta carta habla sobre todo que te estarás enterando de verdades que van a salir a relucir o van a salir a flote te dejarán con el ojo cuadrado pero estarán cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti ciertas personas por lo cual andarás un poquito desconcertado sacado sacada de onda algo en el cual tú dejaste algo postergado un tiempo pasado que no se concluyó algún plan proyecto o toma de decisión que ibas a realizar marca que efectivamente la vas a retomar vas a arreglar alguna situación de contratos negociaciones o simplemente un trámite que quedó postergado algún documento importante estarás haciendo también movimientos que tienen que ver con la ley de algún trámite como de algún de algún negocio de algún de alguna vivienda trámites en general ok la carta te dice también que efectivamente eres un signo cáncer que naciste con suerte la carta del mundo te dice que vienen cosas importantes para ti pero trata sobre todo de no contarlas uno de tus peores problemas es que tienes la lengua muy suelta conecta tu cerebro con tu lengua y fíjate las consecuencias que pueden generar tus palabras mi querido y querida guerrera de cáncer trata de no contar tus planes proyectos vienen cambios importantes y tomas de decisiones que van a cambiar tu vida y que van a mejorar la parte económica recuerda que la vida no podemos obtener todo vas a estar viendo una cosa pero la otra cosa vas a tener un desbalance es importante también cuidar tanto tu salud física mental y emocional no te metas en broncas que no te incumben no agarres problemas que no son tuyos no opines cosas que no te importan cáncer enfócate en tu salud tanto física mental emocional que es lo que vas a necesitar cáncer ok también trata de no dormir con los brazos cruzados cáncer recuerda que cuando dormimos con los brazos cruzados efectivamente atraemos que se nos suba el muertito atraemos espíritus malignos y energías negativas no duermas con los brazos cruzados no duermas con espejos enfrente antes de dormirte visualmente una hora antes de dormirte no te pongas a ver películas de terror o películas que no aportan nada a tu subconsciente entonces antes de dormirte por eso es importante hacer oración y poner nuestra mente en blanco para poder descansar porque no has estado durmiendo bien no has estado descansando bien ve una persona triste en tu familia y se avecina una muerte en tu familia mi amor ok trata de estar más tranquilo de estar más tranquila de no auto presionarte de no auto exigirte demasiado ok cáncer contigo los números de la suerte van a ser el 10 el 14 el 32 y el 83 usa colores naranjas verdes amarillos y azules que te van a favorecer bastante cáncer vámonos con Leo esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semana Leo recuerda que es súper importante el que tú te suscribas y actives la campanita para que así cada semana escuches tu recomendación astrológica Leo Leo semana de estar más con la familia vienen festejos cumpleaños celebraciones que estarán transcurriendo festejos cumpleaños celebraciones pero también es importante que estés más en contacto con familia viene alguna situación en la cual van a estar más unidos por alguna muerte o por alguna enfermedad que estará transcurriendo en tu familia hay una persona que ofreció que la veo contigo en mucho de los las que son mujeres será una mujer los que son hombres de Leo será un hombre pero si veo una persona que falleció yo ya te había mencionado que vayas al panteón a visitar a esa persona que no tiene menos de cinco años que falleció esta persona trata de cuidarte problemas de tu presión te estoy regañando no te estás cuidando cuídate no te estés cortando las uñas tú solo tú sola no te estés automedicando tú mismo tú misma ten mucho cuidado con esto esta carta te dice que efectivamente hay problemas negativos en tu salud y personas que te quieren ver mal cuidado con brujerías o personas que te quieren ver muerto o te quieren ver muerta eres una persona definitivamente que traes lobos vestidos de piel de oveja y desgraciadamente lo sabes tienes una familia muy muy hipócrita una familia que la verdad lo único que quiere de ti es beneficiarse quiere sacarte hasta los ojos entonces yo ya te he dicho que tienes una familia de lo peor pero tú quieres seguir allí adelante mi amor cada quien vive como quiere vivir Leo ok yo te tengo que regañar porque si no quien te regaña Leo también puntos importantes aquí habla sobre todo de una persona que se va a autorrealizar en tu familia esto es un miembro de tu familia que andarás contento contenta porque estará le estará yendo bien estará tomando una nueva decisión en su vida cambios importantes en su vida trata de invertirle más dinerito a tu casa porque como te menciono te la pasas más en tu casa el que no te mojes el que tengas pues no lo más lujoso pero que tengas las cosas más importantes y principales Leo porque gastas en otras cosas eres muy codo y muy codita en cosas que no lo tienes que hacer entonces trata de cuidar un poquito más tu dinero y invertirle a tu casa donde más te la pasas el que tengas una buena camita el que no estés batallando que te mojas etcétera entre tantas cosas que tienes que arreglar en tu casa es decir arregla tu casa píntala con colores claros mueve los muebles mueve esas energías mi querido y querida guerrera de Leo ok continuando contigo Leo puntos importantes la carta de la justicia te dice justicia de Dios que quien te hizo daño un tiempo pasado si viene ley de causa y efecto karma para personas que te lastimaron que te hicieron daño tú no te preocupes en esta carta definitivamente va a caer el peso en tu familia viene una situación negativa en tu familia pero también no juegues con fuego si tienes una relación el diablito va a andar muy suelto para que tú vuelvas a caer en una provocación o te vuelvas a meter con una persona que ya te metiste si tienes una pareja aguas y atente las consecuencias recuerda que toda acción tiene una reacción ok Leo también viene algún viaje también es importante que te des un gustito que te me vayas de perdida a un parque a un río que te vayas que te desconectes un poquito de todo el estrés que traes porque tú eres una persona que traes mucha carga mucho estrés es por eso que necesitas darte un tiempo para ti mi amor ok vete a un parque verte a un río yo te he mencionado que te metes a un río o un mar con ropa blanca de entre las cuatro a las siete de la mañana que es la hora de Jesús y esta carta también hace mención como te mencioné de tu salud hay que cuidar más tu salud tú sabes ya eres un adulto ya eres una adulta sabes qué es lo que te hace daño qué es lo que no debes de comer y qué es lo que sí debes de comer entonces ya es bajo tu responsabilidad el que no te cuides ok trata de cuidarte porque viene alguna institución que vas a parar al doctor ya sea por la presión por lo que estás comiendo pero eres tan terco y tan terca Leo que suele ser un poco negativo y negativa entonces trátame de cambiar esa actitud para que termine tu altitud si se visualiza un viaje contigo también esta carta se menciona del nacimiento de nuevos miembros en tu familia será un mes muy fértil entre de octubre a noviembre para que tú engendres y en otros los casos vienen nacimientos de mis queridos y queridas guerreras de Leo que están embarazadas o que van a ser papás entonces marca noticias favorables para nuevos miembros en tu familia el que engendren el que den la luz o que se pongan a hacer la tarea será muy fértil para Leo ok por última parte Leo utilízame colores naranjas verdes rojos y azules también utilízame números que tienen que ver con el 36 con el 34 el 67 el 90 y el 1900 que te va a favorecer bastante trata de tener en tu casa una planta de ruda de sábila a la puerta al entrar para ahuyentar malas energías trata también de tener una biblia abierta en el salmo 101 91 ya te lo he mencionado con 12 monedas entre las páginas y siempre te lo voy a decir es uno de los consejos que siempre doy Leo ok vámonos con mis queridos y queridas guerreras de Virgo que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno esta semanita con mis queridos y queridas guerreras de Virgo esta semana recuerda que es súper importante el que te suscribas y actives la campanita para que así tú cada semana escuches tu recomendación estrológica ok Virgo ok Virgo que viene contigo esta semana ok mira Virgo esta carta habla sobre todo puntos importantes es momento de quitarte la venda de los ojos es un momento de ver la realidad que hay gente que no va a cambiar gente que va a ser caca y siempre lo va a hacer recuerda que uno piensa que porque se le pasó un momento difícil la persona falleció un miembro de su familia o alguien importante piensas tú que la gente va a cambiar y no lo va a hacer Virgo es momento alejarte de gente que no te aporta nada positivo tienes gente muy caca y gente muy chismosa hipócrita que te está dando una apariencia que no lo es tienes lobos vestidos de papel de oveja alrededor de ti Virgo es momento de quitarte la venda de los ojos la carta te lo dice si te tienes que quedar solo o te tienes que quedar sola ahorita tu salud mental y emocional es más importante el que estés más tranquilo más tranquila el que arregles esas cosas que dejaste postergadas en cuestiones de trámites contratos negociaciones hay una persona en la cual tú estás atrás de esta persona esta carta te lo dice o sea esa persona depende mucho de ti para trabajar o para hacer ciertas actividades y traes mucha carga porque en muchos de los casos de Virgo o estás detrás de tu mamá o estás detrás de un hermano o simplemente de un ser querido que la verdad te está consumiendo y te está matando en vida el que esa persona dependa de ti y sea codependiente de ti yo sé que a lo mejor es una persona importante para ti pero también tu salud es súper importante mi amor te estás consumiendo y te estás acabando muy rápido emocionalmente tu estrés trata de cuidarte del estómago te he mencionado de que tiene que ver con problemas de la colitis que tienen que ver con todo el estrés se te va a ir a la boca al estómago y te va a hacer un cuadro bien canijo en cuestión de mental emocional y vas a vas a vas a acudir al médico ¿por qué? porque estás estás sobrecargado y sobrecargada de estrés de cansancio y de energías esto acumula de la parte espiritual que vas a necesitar de alguna limpia de alguna de caminos porque traes mucha carga encima mi querido y querida guerra del virgo ok una persona de tu familia yo la veo más para allá que para acá ya no tardan yo creo que no sale el año la verdad más tardar no me sale el año esta esa persona va a fallecer una persona allegada a ti o de tu familia que se visualiza también es importante que te abras nuevos caminos en la parte laboral profesional vienen cambios importantes las oportunidades no van a llegar y te van a decir virgo vengo por ti hay que tocar puertas tienes tienes suerte tú naciste con suerte virgo pero qué es lo que pasa que eres conformista y te quedas con los brazos cruzados últimamente te me has tirado mucho la milonga físicamente y en planes y proyectos qué esperas virgo no dejes que te ganen es importante creer en ti amarte quererte valorarte has dejado mucho tu virgo de creer en ti y qué está pasando contigo que te me estás hundiendo y yo no te quiero ver así virgo ok hay que cuidar todos estos puntos que te menciono también aquí marca alguna discusión o pelea los que tienen pareja de virgo trata de ser más comprensible con tu pareja trata de entender a tu pareja y trata de darle por su lado que ambos tengan su lado y tengan su espacio los que no tienen pareja de virgo no es momento de que ahorita te involucres con alguien virgo que es momento de enfocarte en tu éxito planes y proyectos estar tranquilo y estar tranquila lo que resta del año los que están solteros no se precipiten con el primero o la primera que pase números de la suerte virgo 13 27 56 32 83 úsame el 88 y el 7 y el 21 pero también colores muy importantes para ti que van a estar conectados va a ser el morado el rojo y el naranja ok vámonos con libra que transcurrirá esta semanita con mis queridos y queridas guerreras de libra que estará pasando con ustedes esta semanita como se han estado portando libra ok libra veo chismes conflictos peleas estarán transcurriendo mantente muy al margen de lo que hablas de lo que dices alguna situación que tiene que ver con problemas en el trabajo conflictos mitotes escándalos conflictos trata de controlar tus impulsos carácter coraje y temperamento no te dejes llevar por coraje o no te dejes llevar por rabia no te dejes llevar por cierto tipo de emociones ten control de tus emociones esa es la clave contigo libra ok también aquí marca puntos importantes en la parte material te marca positivo vas a hacer cambios importantes de compras ventas o la parte económica se te va a concretar algún plan proyecto o toma decisión que vas a realizar no estés hablando no lo publiques en redes sociales no lo cuentes porque uno de los peores problemas es andarlo divulgando diciéndolo recuerda que en poca cerrada no entran moscas y no generas más envidias de las cuales ya tienes ok libra también hay que cuidar la parte de la parte de los dientes si tienes alguna muela picada o que te está dando lata ve al dentista hazte una limpieza trata de cuidar la parte de los dientes te lo dicen las cartas este esta parte de los dientes es súper importante nos marca también aquí marca ten mucho cuidado con juegos del azar o con prestar dinero o con préstamos que cierta persona sa con préstamo y a ti también se te hizo fácil no te pongas a hacer movimientos bancarios o movimientos que tengan que ver con tu firma ahorita ojo con esto con tratos con fraudes esto te marca en situaciones de peligro con robos o pérdidas materiales aquí te lo está diciendo la carta ok también ojo con esto ten mucho cuidado con situaciones que estás agarrando del pasado o que vienen nuevamente del pasado te dicen vienen personas del pasado con intenciones de quererte perjudicar en muchos aspectos no vuelvas a dar segundas y terceras oportunidades a personas que ya te fallaron o que te decepcionaron o que simplemente te pagaron mal mi amor no vuelvas a trompezar con las mismas piedras recuerda que el pasado Libra solo sirve para dos cosas para reflexionar y aprender para repetirse ni para mirar atrás recuerda el pasado solo sirve para reflexionar y aprender ok para repetirse ni para mirar atrás no te pongas a retomar amistades o no te pongas ay que se hizo una reunión de la escuela o de cuando yo iba aquí cuando yo trabajaba acá ok el pasado déjalo atrás esto te ayudó a aprender a reflexionar ahorita enfócate en tus prioridades mi querido y querida guerrera de Libra también la recomendación que te voy a dar para alejar cualquier tipo de energía negativa y abrirte caminos vas a hervir dos litros de agua le vas a poner una ramita de ruda romero miel de abeja canela ya sea en polvo o en trozo de preferencia de trozo y le vas a poner seis cucharadas de vinagre blanco una ramita de ruda como te mencioné hierves todo esto y te vas a bañar de la cabeza a los pies por un día ya no te vas a bañar después de que te hagas este baño te va a ayudar mucho abrirte caminos ok trata también de tener en tu casa súper importante hay que procurar de prender una veladora blanca los domingos a las doce de la noche o a las doce de mediodía esto te va a ayudar mucho con tu nombre completo y tu fecha de nacimiento doce veces cuando la enciendes abro todo camino cerrado en mi contra atraigo prosperidad éxito todo lo que tú quieres lo dices lo decretas y lo decretas doce veces esto te va a ayudar mucho a traerlo recuerda que la ley de la atracción estará muy conectado y muy conectada contigo Libra ok trata también de convivir más con tu familia viene alguna situación de enfermedad de una persona de tu familia y también veo que tus muertos estarán muy conectados contigo se manifestarán cuando andes en la calle que de repente te sale un pajarito un gatito es porque tus muertos van a estar súper conectados contigo hay un mensaje que en tus sueños te lo va a revelar ok números de la suerte contigo Libra 99 14 73 32 y 87 utiliza el color rojo azul verde y café que te va a favorecer bastante ok qué es lo que viene contigo esta semanita mi querido y querida guerrera de Scorpio recuerda que es súper importante el que sigas esta cuenta para que así cada semana escuches tu recomendación astrológica ok Scorpio Scorpio qué es lo que viene contigo mira aquí marcan caminos cerrados hay una persona que te quiere cerrar caminos que te quieren poner en contra de personas o simplemente se te va a desviar alguna oportunidad plan proyecto que ibas a realizar se te viene abajo recuerda que que si estás agarrado de las manos de Dios o del universo del ser que más sigues que amas que todos somos seres de luz y somos seres de energía Dios existe aquí te dice Dios aquí estoy pídeme préndele una veladora ve a la iglesia la iglesia que sea pero tiene ese contacto espiritual Scorpio te has alejado mucho de esta parte espiritual y recuerda que cuando nos alejamos pues efectivamente vienen cierre de caminos vienen bloqueamientos de caminos y se nos vienen a bajo planes o proyectos la carta te dice que tengas mucho cuidado con provocaciones en caer en provocaciones de personas que te quieren sacar de tus cinco sentidos en algún conflicto pelea riña viene también una persona en cárcel o una persona en problemas legales muy alrededor de ti tú ten mucho cuidado con tus impulsos con tu coraje y temperamento ok aquí también los que tienen pareja de Scorpio traten de controlarse ante la familia de la pareja de ustedes porque tú sueles explotar muy rápido y no te controlas y después te lamentas de tus acciones recuerda que toda acción tiene una reacción últimamente andarás un poquito bipolar andarás de malas andarás con sentimientos y energías muy encontradas Scorpio ok tendrás contacto con una persona que ya no que ya tenías mucho que no mirabas a esa persona también estarás en contacto con algún miembro de tu familia pero tienes que entender que tu familia solamente está para fregar ok mantente muy al margen de tu familia míralos míralas jajaja jeje un ratito todo en buena onda pero trata de mantenerte muy al margen por algún conflicto que te estoy previniendo que se visualiza ok es importante que sigas cuidándote en cuestión de tu salud te lo he mencionado Scorpio gimnasio comer sano dejar todo lo que es comida chatarra es importante que te cuides se visualiza un viaje que vas a tener y te veo en avión te veo viajando unas dos o tres horas en muchos de los casos de Scorpio hay que recordar Scorpio que el horóscopo es global y mundial hay cosas con las cuales tú te vas a identificar y cosas con las cuales no el horóscopo es global y mundial hay millones y millones y millones y millones y millones de Scorpio así que agarra con lo que te identificas para que pongas para que tengas noción y conocimiento de dichos sucesos y con lo que no deséchalo tampoco te tienes que enganchar y te tienes que sugestionar con todo con todo lo que te estoy diciendo simplemente agárralo para prevenirte de sucesos espirituales ok sucesos que que van a estar muy conectados ok Scorpio también aquí marca cuidado con una persona y en muchos de los casos es una mujer que te va a estar metiendo en algún conflicto y esto puede ser en la parte laboral o puede ser también en la parte familiar aguas con esto recomendaciones que yo te voy a dar por última parte mi querido y querida guerrera de Scorpio los que tienen una pareja o que están saliendo con alguien ojo con esto nada de que ay pues estoy por mientras en lo que llega algo mejor no hagas lo que no te gustaría que te hicieran porque tú eres un signo que pagas lo que haces muy rápido ok la ley de causa y efecto llega muy rápido contigo ya te pasó ya jugaron contigo ya la hiciste y ya te la hicieron entonces los que tienen una relación ahorita en la cual no se sienten a gusto es mejor decir adiós mi amor no estés por mientras o no estés por 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 a ver qué pasa ok los que no tienen pareja de escorpio si vienen relaciones escorpio es un signo muy pasional entonces vienen relaciones muy pasionales pero no las veo duraderas escorpio ok trata de descansar trata de dormir trata de comer mejor trata de no querer arreglar cosas que no son tuyas que no son tus problemas deja que tu familia arregle sus situaciones tú el sol y los parientes entre más lejos mejor escorpio ok trata también de caminar de correr de hacer alguna actividad una mente ocupada escorpio no tiene tiempo para pensar en tontadas ya te lo he mencionado ok números de la suerte 27 46 32 83 trata de arreglarte esa situación médica que tienes ok no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy colores dorados rojos naranjas y azules escorpio me voy con los sagitario que transcurrirá con sagitario esta semanita recuerda sagitario que tienes que suscribirte y activar la campanita para que luego no digas que no se te dijo ok me voy con sagitario esta semana ay sagitario vienen mira en esta semana vienen noticias más negativas que positivas yo te tengo que decir ok cuida tu salud viene algún susto que estará transcurriendo ten mucho cuidado con sustos con tragedias o con brujerías o con brujerías que se visualizan esta carta te dice algún susto o tragedia peleas conflictos que estarán transcurriendo trata de mantenerte muy al margen de peleas o conflictos o puntos de vista que tú des recuerda que cuando una sola palabra cambia todo el entorno no opines problemas que no son tuyos ten mucho cuidado lo que hablas en donde lo hablas y con quien lo hablas la carta la muerte tiene dos significados tanto positivo como negativo dice que es momento renovarte reinventarte tomar nuevas decisiones en tu vida personal familiar y amistosa momentos de cerrar ciclos en todos los ámbitos tanto emocionales sentimentales personales familiares y amistosos también te dice que se denuncian divorcios separaciones y traiciones si tienes una relación si no tienes una relación vienen cambios importantes recuerda que si no estás dispuesto o dispuesta a sacrificar mi querido y querida granja de sagitario jamás en la vida vas a tener éxito jamás en la vida vas a tener eso que tanto anhelas entonces si estás soltero trata de aprovechar las oportunidades y tocar puertas nuevas vienen cosas positivas para ti octubre será un mes de crecimiento para tu conocimiento trata de visitar a esa persona mayor que ya está mayor abuelo abuela tía tío que no lo veo bien que no la veo bien porque viene problemas de salud para una persona mayor de tu familia y posible muerte presente que no es muy lejano también cuídate en cuestiones de brujería mi querida y querida granja de sagitario esos puntos de cuidarnos de brujería y sobre todo de protección son importantes porque nadie está exento y todos estamos vulnerables a pues a que nos hagan brujería o energéticamente también el que una persona te envidie y el que porque compraste un carro nuevo porque te compraste una camiseta por lo que sea la energía de esa persona es más fuerte que la tuya y puede repercutir de alguna de otra manera esas energías se transforman y son energías que chocan ok es importante protegernos como le vas a hacer con como le vas a hacer si no puedes ir a un lugar para que te hagan alguna protección bueno vas a agarrar alguna prenda roja que ya no utilices la vas a recortar en forma de listón o una tira la vas a remojar la vas a dejar por 24 horas con 6 cucharadas de vinagre blanco un trozo de canela una ramita de ruda romero menta y albaca déjala por 24 horas la exprimes te la pones en la muñeca derecha con 3 nudos y vas a dejar que los nudos solos desaparezcan cuando los nudos se deshagan es un mecanismo de defensa de protección que ya dio lo que tuvo que dar y te va a ayudar de alguna de otra manera ok sagitario también aquí nos marca que efectivamente una persona del pasado viene tu presente con intenciones que no van a ser muy favorables ten mucho cuidado con volver a dar oportunidades o con volverte a reencontrar con personas del pasado que ahorita tú no estás para perder tu tiempo estás para enfocarte en tus objetivos planes y proyectos si estarás arreglando una situación de contratos negociaciones trámites ten mucho cuidado con robos y pérdidas materiales que se visualizan que estarán transcurriendo se estarán suscitando sé que andarás tendrás una semana un medio emocional sentimental te estarás acordando de una persona del pasado una persona que falleció una persona que simplemente te pagó mal recuerda que el traer este tipo de sentimientos emociones del pasado solamente te vas a bloquear caminos déjame ese pasado atrás ya les he dicho yo que solamente nos va a servir para reflexionar y aprender para repetirse ni para mirar atrás Sagitario ok números de la suerte contigo van a ser el 14 el 37 el 22 el 83 y el 63 usa colores naranjas rojos verdes y azules Sagitario ok vámonos contigo mi querido y querida guerrera de Capricornio ojo con lo que te voy a mencionar es una semana de retroalimentarte desde que inició el año que hice que estoy haciendo que estoy haciendo mal que estoy haciendo bien eres un signo que te sueles quedar con los brazos cruzados es importante que te pongas las pilas cambia tu actitud trata de ser más positivo trata de lo que te prometes cúmplelo mi amor ok no puedes hacer todo lo que te prometiste por eso es importante cumplir lo que te vas prometiendo cosa por cosa no todo a la vez tú eres un signo que quieres hacer todo a la vez y por eso dejas cosas postergadas si estás retomando algo que dejaste postergado es importante que hagas cambios en el hogar donde tú vives que voltees el colchón donde duermes que trata de no tener espejos en frente no me duermas con los brazos cruzados pinta tu casa con colores claros de perdida si no puedes pintarla toda por dentro una pared de perdida ponme plantas la planta de la sábila de romero ruda dentro de tu casa te va a ayudar mucho la naturalización de energías capricornio ok también puntos importantes contigo capricornio viene alguna reunión festejo cumpleaños celebración que estará transcurriendo si tendrás un golpe como en el aspecto de que te vas a sentir solo sola o te vas a sentir incomprendido incomprendida tendrás un bajón es parte del ser humano no te preocupes pero yo te he mencionado que si tienes que cuidar más tu salud trata de cuidar tus problemas problemas que tienen que ver renales con el estómago con el hígado con tomar más agua hay que caminar más hay que hacer ejercicio hay que acelerar un poquito tu sistema inmunológico el estar un poquito más en haciendo ejercicio más activo ok capricornio puntos importantes deja de preocuparte de lo que digan lo que opinen sé que vas a tener un golpe bajo de una persona que no lo esperabas que te estaba dando una apariencia que no lo es hay personas que cambiarán su actitud y contigo contigo de la noche a la mañana ¿por qué? porque hay mucha envidia alrededor de ti hay mucha envidia uno de tus peores problemas es confiar en gente que no debiste de haber confiado recuerda que no te preocupes capricornio todo lo que se hace se paga así que la ley de causa y efecto contigo fíjate que quien te la hace no se dice quien me la hace me la paga no ¿verdad? pero tú tienes una energía muy fuerte quien te paga mal rápido le va mi amor ley de causa y efecto entonces no te preocupes es momento capricornio de enfocarte en tus prioridades en tus objetivos si quieres hacer algún negocio marca muy favorable yo te he mencionado que los negocios de comida el negocio de atención al cliente o todo lo que tenga que ver con la comida te va a ir muy bien si quieres emprender un mini negocio será muy favorable marca también que una persona de tu familia no la estará pasando nada bien te estará pidiendo algún favor algún apoyo hay que estar mi amor ok es momento de dar un poco mucho de lo que el universo te ha dado hay que hacer alguna obra mi amor de caridad ropa que ya no utilices hay que regalarla a personas que no tienen nada mi amor hazte unos alimentos y regáralos afuera de un hospital o a indigentes que anden en la calle es momento de dar un poquito de lo que el universo te ha dado capricornio ok también es importante aprovechar esas oportunidades que se te van a abrir caminos pero aprovecha piensa antes de tomar las decisiones ok también tú eres un signo que suele ser negativo hay que tener un poquito de precaución pero no seas tan negativo no seas tan negativa si vienen oportunidades en las cuales si no estás dispuesto dispuesto a sacrificar pues para que te arriesgas mi amor quédate hundido o quédate ahí donde estás estancado y estancada es momento de aprovechar oportunidades de tocar nuevas puertas de abrirte nuevos caminos de conocer nuevas personas si es momento de hacer cambios importantes ok capricornio también marca algún viaje o alguna algún festejo cumpleaños te van a invitar también algún viaje como te mencioné en los viajes a ti te traen mucho enseñamiento mucha carga de energía y te traen mucha neutralización de energía capricornio cuídate del estómago como te mencioné no estés comiendo comida en la calle trata de comer más sano más saludable esto te va a favorecer bastante capricornio ok por última parte como precaución trata de no salir tan noche por la calle trata de tener cuidado por donde caminas con alguna caída cortada o lesión capricornio números de la suerte 15 14 36 62 y el 87 utiliza colores naranjas dorados y verdes acuario que es lo que viene contigo esta semana ok vámonos contigo mi querido y querida guerrera de acuario viene cartas positivas satisfacción de dinero te dice la carta que estarás arreglando una situación trámite contrato negociación préstamo o algo que estabas esperando en la parte económica financiera material se concretará contigo no estés publicando en redes sociales porque tienes lobos vestidos de opel de veja que te están viendo te están observando que estás haciendo que no estás haciendo y traes gente muy negativa hipócrita alrededor de ti la carta te dice que si tratas de cuidar mucho y medir tus palabras en boca cerrada no entran moscas los mejores momentos se viven no se publican acuario ok la carta te sale una carta también que tiene que ver con la numerología 8 en tu caso marca suerte marca abundancia marca nuevos caminos pero también así como vienen cosas positivas vienen cosas negativas ok viene la pérdida de un ser querido que se visualiza en los próximos 8 meses te lo está diciendo las cartas más tardar ok embarazos en puerta si quieres ser mamá si quieres ser papá vienen embarazos en puerta será un mes muy fértil pero también hay que cuidarte mucho del estómago en general mi querido y querida guerrera de acuario con lo que comes trata de no comer carne de puerco de no comer pescado ojo con las fritangas o con la comida chatarra ok si estarás teniendo un encaramiento un enfrentamiento pelea discusión por alguna situación en la cual la persona esta que te va a querer pelear o te va a querer buscar pleito va a ser porque esta persona se siente que le pertenece a algo material entonces trata de no discutir con gente de mente pobre cualquier situación mantente al margen y no te pongas a exaltarte porque porque vas a salir perdiendo trata de controlar esos impulsos y temperamento y coraje ok una persona que estuvo ausente del pasado te dice las cartas viene nuevamente tu presente va a ser con intenciones también tanto positivas como negativas como de algún acuerdo ten mucho cuidado con volver a dar segundas y terceras oportunidades y también es momento de que tomes decisiones por tu propia cuenta que no estén vacu influenciadas por ninguna segunda o tercera persona acuario puntos también importantes en cuestión de salud tienes que cuidarte problemas que tienen que ver con dolores de cabeza con el estrés colitis nerviosa problemas de la presión y también aquí marca una persona en la cual te hizo un daño en tiempo pasado efectivamente se va a querer disculpar o va a querer hacer las pasas contigo ten mucho cuidado yo te he dicho que no vuelvas a retomar personas del pasado el pasado hay que dejarlo atrás mi amor ok finalmente contigo acuario los que no tienen pareja de acuario les vienen personas hoy personas que van a que los van a meter la verdad en problemas en conflictos tóxicos tóxicas y tú no necesitas eso acuario tú necesitas ahorita la verdad estar tranquilo estar a gusto estar relajado relajada entonces pásala bien cuídate ponte protección porque tú eres uno de los signos más propensos en enfermedades de transmisión sexual hay que cuidarnos con esto y si disfruta el momento pero ahorita no estás como para engranarte o tener una relación tóxica ok los que ahorita están solteros yo les recomendaría que disfruten lo que resta del año su soltería ok no será positivo no será favorable el que tú te pongas una relación porque te vienen consecuencias entonces ahorita no marca tan positivo con ustedes en este tema ok acuario números de la suerte serán el 12 el 11 el 86 el 21 y el 19 trata también contigo acuario de traer perfume por las mañanas antes de salir a la calle echate perfume por las mañanas ponte una cadena algo de plata para bloquear energías trata de hacer una oración de la magnífica o San Francisco de Asis o Padre Nuestro antes de dormirte al despertar trata de no dormir con un espejo en frente ten mucho cuidado con esto y también trata de tener una biblia en tu casa abierta en el Salmo 91 acuario ok te va a ayudar mucho a la neutralización de energías colores rojos naranjas dorados y amarillos ok me voy con Pisces que es lo que viene con mis queridos y queridas guerreras de Pisces esta semanita recuerda que es súper importante suscribirte y activar la campanita ok para que luego no digas que no se te dijo Pisces Pisces que tienes que tener cuidado con ciertos tratos porque te vas a relacionar con personas que te van a querer poner en algún conflicto ten mucho cuidado Pisces con tratos que vayas a hacer con tratos con tratos o cierto tipo de negociaciones con personas ah mira yo te ayudo en esto tú me ayudas aquí aguas con ciertos tratos que se visualizan que no vas a estar rodeado de personas amables van a quererte ayudar a cambio de algo recuerda que todo es a cambio de algo y hay gente que se pasa de lanza verdad también puntos importantes es importante que inviertas estás generando alguna cantidad es importante que inviertas en algún negocio que ahorres que tú no ves el mañana solamente vives el presente en cuestión económica y que es lo que pasa que no ahorras no cuidas no eres un signo ahorrador no eres un signo que sabe cuidar entonces te dice la carta ahorita por el momento trata de invertir trata de pensar en el presente futuro en ambas partes mi amor ok es importante también yo te recomiendo que te vayas a un río que te vayas a un mar para que despojes toda esa energía que traes concentrada con ropa blanca de 4 a 7 de la mañana te metes por 5 minutos y te esperas que te seques un poco recuerda que es una manera de despojar toda la energía que traes la ropa blanca en un río en un mar en algún estanque esto es importante despojar te va a ayudar bastante si marca también que te estarán invitando algún festejo cumpleaños celebración reunión ten mucho cuidado porque vas a salir personas muy peligrosas los que tienen pareja van a salir personas que te van a buscar recuerda que el diablo va a andar muy suelto y vas a poder caer en alguna provocación teniendo una pareja ten mucho cuidado con esto los que no tienen pareja también es un signo que definitivamente de por sí sufre de problemas que tienen que ver emocionales mentales trastornos psicológicos y emocionales y sueles tener un imán para atraer personas peor que tú mi amor entonces ten mucho cuidado con personas que te pueden afectar tanto emocional físicamente o sobre todo personas que pueden ser peligrosas se lo anuncian las cartas ¿ok? un cumpleaños festejo celebración te la mencioné que se visualiza pero también habla de que ya te mencioné que es importante que vayas al panteón a visitar a una persona que falleció hace poco puntos importantes también trata de descansar de dormir mejor trata de dormirte temprano despertar temprano porque traes un descontrol en cuestiones de sueño y cuestiones energéticas es importante descansar dormir mejor también aquí marca que es importante que retomes algo que dejas postergado ya sea estudio trámite contrato negociación pero tú tienes un talento y un don y una capacidad impresionante pero sabes qué pasa contigo que lo dejas allí no lo potencializas no lo no lo expandes es importante que expandas recuerda que si no trabajas por tus sueños alguien más te contratará para que trabajes por los suyos y tú eres muy de esos muy conformista no pues entonces me paga tanto lo hago yo y la otra persona navega con tu imagen no piscis trata de luchar por tus sueños no seas conformista trata de controlar tu estrés tu cansancio tu bipolaridad es importante que lo controles esto mi amor piscis ok ahorita por el momento trata puede subir de peso en muchos de los casos van a subir otros de los casos van a bajar extremadamente sube no van a bajar no se estén automedicando tengan cuidado ya los regañado piscis ok ten mucho cuidado con esto hay que recordar piscis que el horóscopo es global y mundial hay millones y millones y millones de piscis y hay cosas con las cuales te vas a identificar y cosas con las cuales ya no así que agarra con lo que te identifiques para mejorar para prevenirte cuídate de la rodilla cuídate de la espalda no cargar cosas pesadas de lastimarte ya sea de alguna hernia también porque aguas con las hernias aguas con cargar cosas pesadas con la espalda o con malos movimientos o malas posturas piscis números de la suerte 20, 13, 14, 62 y 37 utiliza colores naranjas verdes, amarillos y rojos que te van a favorecer bastante esta semanita piscis mi nombre es la chula ruiz y nos vemos la próxima semana los quiero mucho nos vemos la próxima semana cada semana tu horóscopo semanal bye gracias por haber estado conmigo si te gustó tu horóscopo semanal no olvides dejar tu comentario dejar tu like y compartir tu horóscopo semanal recuerda que también tenemos el canal alterno de horóscopos mensuales semanales y toda la parte espiritual se llama horóscopos con la chula ruiz te voy a dejar aquí la información para que luego no digas que no se te dijo me puedes mandar a cualquiera de mis páginas y redes sociales en facebook te voy a dejar aquí abajito en instagram para que me mandes lo que quieras escribirme yo te estaré contestando igual si quieres información de consultas personalizadas ahí estaré respondiéndote